Es una mujer, un carácter que me parece excelente para ocuparte de esa vida. ¿Qué piensas de ella? Me parece una niña muy callada. Sí, ¿verdad? Y no se pensaba pedir tarifa. Ella es muy cariñente en la escuela, siempre ha tenido muy buenas notas. Pero es por milidad, no es así. Es un vuelta. No sé, porque ha salido de hablar que fuera un poco común. A ella no falta un modelo asegurado que falta a su madre. Eres incorregible. Tú en realidad no tienes ningún interés en mí. Salvo los castillos, sigues pensando en una relación que beneficia la vida. Y en cierto modo está en un logro. El destendimiento es un compadre, ante poco, es sentimiento, ante cualquier otro. ¿Qué piensas de ella? En un principio, debo serte sincero, solo pensé en la niña. Pero tu negativa me ha hecho recapacitar, me ha hecho impunitar. ¿Y cuáles son mis verdaderos sentimientos?